Desde Huancayo, el secretario general nacional del Partido Perulibre, Vladimir Serrón, celebró junto a decenas de miembros del partido los resultados que benefician a Pedro Castillo en la primera vuelta de las elecciones generales realizadas el último domingo. Durante las celebraciones, Vladimir Serrón recibió una llamada del candidato a la presidencia de la República. En ella, Serrón agradece a Castillo todo su trabajo en el interior del país, así como su compromiso con el partido. Así es camarada, aquí estamos bastante alegres, hemos recibido con satisfacción todos los resultados. Es el trabajo que ha realizado en el Perú profundo, además del trabajo y la estructura partidaria que también se ha tejido durante mucho tiempo y que posteriormente vamos a ver mejores frutos ya en la segunda vuelta, donde seguramente van a reciar bastante los ataques y la guerra sucia que están acostumbrados, pero ganaremos siempre, como dicen, con audacia, inteligencia y realismo. En otro momento, Vladimir Serrón explicó los factores que le permitieron al Partido Perulibre liderar la primera vuelta electoral. Sobre los posibles contrincantes en una segunda vuelta, Serrón indicó que se están enfrentando a la derecha pura. Finalmente, al ser consultado, Vladimir Serrón indicó lo que demuestra el alto porcentaje obtenido que favorece a Pedro Castillo por sobre otros candidatos. Demuestra que el Perú ha llegado a una madurez ideológica y política antineoliberal. Se ha podido dar cuenta de que el Estado no funciona, no resuelve sus problemas sanitarios, sus problemas económicos, sus problemas mínimos de educación y de salud, y menos en crisis. Por tanto, esta es una expresión antineoliberal, anti-Estado de hace 30 años que ha ido manejando este nuevo sistema.